Vamos a hablar de más información, esto que tiene que ver con uno de los títulos desarrollados precisamente en esta mañana, la expulsión de más miembros del primer comando capital de nuestro país. Se concretó finalmente la expulsión de tres integrantes del PCC, eran requeridos por la justicia brasileña y representaban un peligro para toda la ciudadanía paraguaya. Por disposición del presidente Mario Abdo Benítez se concretó la expulsión de tres sindicados como líderes del primer comando capital, uno de ellos cumplía penas en Ciudad del Este y uno en Concepción, todos tenían órdenes de captura en Brasil, dos de los expulsados estaban presos en la penitenciaría de Ciudad del Este, hablamos de Adrián Alex de Lima alias Cabelo y Sidimar Cordeiro da Silva alias Ney, en tanto que Rafael dos Santos alias Punto 50, imagínate este apodo, Punto 50, estaba recluido en la cárcel de Concepción, funcionarios de migraciones concretaron la expulsión tras la determinación del poder ejecutivo, ya que ninguno de los tres brasileños contaba con documentación alguna que acredite su ingreso a nuestro país y teniendo en cuenta su alto grado de peligrosidad para la ciudadanía paraguaya.